Mi Sarita, un ratito mi mamá, a su mamá de Alexandre, le han hecho un puente, está muy gordita, no lo den, le han hecho un puente grande. Gracias, dime. Ay, justo. Ay, qué rico, come esa torta, por eso está gordito. ¿Cuál nos parecemos? Yo tengo una mitad que está aquí. Mira, papi, cómo es la mitad que está acá encima de la cama. La misma mitad, ahí está. ¿Dónde le queda, ahí está? ¿Ajá? Un panzón. Sí, voy a pensar en paz. Gracias.